Feliz Navidad desde la misión de Japón. Feliz Navidad, que este tiempo en que Jesús nace en medio de nosotros sea su alegría, su esperanza. Un saludo a todos nuestros familiares, amigos, padrinos, madrinas, y a todos ustedes que de alguna manera siempre están orando por nosotros, que nos apoyan. Quiero desearles que en este tiempo de Navidad y ahora para el Año Nuevo sea un nuevo tiempo, un nuevo espacio para que nosotros aprovechemos estar más unidos en paz y en alegría. Les deseo nuevamente una muy feliz Navidad y un nuevo próspero Año Nuevo. Hola a todos nuestros familiares y amigos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Que tengan un año lleno de bendiciones y como todos lo deseamos, un año lleno de paz. Que Dios los bendiga. Muy buenas fiestas de Navidad para todos nuestros bienhechores y para la gente de México. En estos momentos en que la situación mundial está tan crítica, es cuando más nosotros tenemos necesidad de volver y ver ese pesebre que nos muestra toda la bondad y la gracia que Jesús nos trae en este tiempo. Felicidades y seguir adelante siendo con la alegría de ser pueblo de Dios. Gracias. Les envío un saludo de Navidad a todos nuestros familiares, amigos, bienhechores de los misioneros de Guadalupe. Soy el padre Ignacio Martínez, misionero de Guadalupe en Japón y actualmente trabajando en la diócesis de Sendai. Pues de todo corazón desearles que esta Navidad el Señor Jesús siga naciendo en sus corazones, en la vida de cada uno de ustedes, sobre todo en aquellas circunstancias, en aquellos momentos en que más necesiten de la presencia y del amor de Dios. Pidamos mucho por la paz del mundo en estos momentos de dificultad en todo el mundo y que el próximo año, este próximo 2024, sea un año de muchas bendiciones, de la compañía de Dios y sobre todo que Jesús reine en el corazón de cada uno de ustedes y de sus familias. Con mucho cariño desde Tokio, Japón. Adiós. Estimados amigos, bienhechores del Instituto de Misioneros de Guadalupe, yo soy el padre Marco Antonio de la Rosa, Luis Esparza. Estoy en la parroquia de Murioca y quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo con mucha alegría y mucho ánimo para que sea mejor el próximo año. Felicidades. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre José Alfredo González Márquez, misionero de Guadalupe en Japón. Aprovecho este momento para saludarlos y desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo a todos nuestros bienhechores, a nuestras familias y a nuestros amigos. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad. Desde nuestra casa de los misioneros de Guadalupe en Tokio, Japón, les deseo una feliz Navidad y que el próximo año la estrella de Belén siga brillando en sus corazones. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos en este tiempo hermoso de la unidad de Cristo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Los saludo con mucho gusto aquí desde Kioto, en Japón, para desearles una bonita Navidad, una feliz Navidad y todo lo mejor en este año que está a punto de terminar y en el próximo año que está por iniciar. Todo lo mejor, que Dios los bendiga mucho y que en esta Navidad que Jesús, que Cristo realmente puedan nacer en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias y realmente puedan nacer en nuestro corazón. Todo lo mejor para ustedes. Dios los bendiga mucho. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Hola a todos nuestros padrinos y madrinas de misioneros de Guadalupe. Soy el padre Eugenio, el superior general de nuestro instituto. Ahorita tuve la oportunidad de venir a visitar a nuestros padres misioneros de Guadalupe aquí en Japón y en esta ocasión a mis espaldas, abajo de estas nubes, está la ciudad de Kameoka, donde he venido a estar con el padre Jorge. Y desde aquí, pues quiero desearles a todos una muy feliz Navidad y un año 2024 lleno de bendiciones. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro caminar. Saludos. Buenos días, feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los misioneros de Guadalupe en la misión de Japón y de México. Misioneros de Guadalupe, Japón.